¿Qué tal mi gente? Permanentemente está siendo noticia el rey Carlos y Cain Middleton en la monarquía británica, pero ojito a esta increíble última hora por Informativos Telecinco estarían preparando y actualizando el funeral permanentemente de Carlos III, es decir, viendo más o menos en qué fecha podría ser su defunción. Es duro, es duro lo que estoy diciendo, pero es tal cual. De hecho, lo vamos a ver ahora en un vídeo y vamos a leer la información de Informativos Telecinco para que veáis que, bueno, es tal cual os estoy diciendo. Yo entiendo, yo entiendo que de puertas hacia adentro haya que prepararse para todo. Estamos hablando de que preparar un funeral de estado no es moco de pavo, que tiene que ser algo muy importante, algo, digamos, recordado, ¿no? Para que puedan visitarlo con la mayor seguridad posible, que todo salga muy bien y evidentemente yo entiendo que hay una preparación y sobre todo cuando hay ciertas edades o se sospecha de que pueda fallecer en breve, pues evidentemente haya, insisto, de puertas hacia adentro que preparar un funeral. Pero de ahí incluso lo hacen las portadas, normalmente las portadas de las revistas, los medios de comunicación van preparando una especie de documental sobre su vida para, digamos, hacer un balance, hacer reportajes durante varios días, hablar de cómo ha sido su vida amorosa en lo laboral, en lo institucional, los mejores y los peores momentos del Rey Carlos. Pero, ojo, es que todavía no ha fallecido y ya están saliendo estas noticias. Todo esto es, para mi entender, muy feo, ¿no? Que salga públicamente. Pero bueno, en fin, aquí estamos para el cotillito, así que si os parece, quedaros, suscribiros totalmente gratuito, dar like y comenzamos. Así que, como os decía, vamos a ver un vídeo y a continuación de ver el vídeo vamos a ver la información. Preocupación por el estado de salud de Carlos III, Buckingham estaría actualizando constantemente los planes para su funeral, así que vamos a leer esta última hora. El pasado 5 de febrero, el rey Carlos III sorprendió al mundo anunciando que padecía cáncer. Desde ese momento, según apuntan medios como The New York Post o Page Seas, bueno, algunos de los medios digitales más importantes del mundo, ¿vale? Porque New York Post, o sea, de Estados Unidos, ¿no? Su estado de salud se ha ido deteriorando. Es decir, que estarían hablando de un empeoramiento y por eso estarían actualizando el tema del funeral. Porque creen que no que vaya a revestir gravedad, pero sí se estarían preparando por si acaso su deterioro fuera aún a más, ¿no? Y pudiera fallecer pronto. Es triste, es triste. Sé que es triste lo que estoy. Sabéis que no me gustan este tipo de noticias. Me gusta más lo contrario, pero al final me debo a la información de última hora y a la opinión, ¿no? Bueno, continuamos. Lo que habría provocado que Buckingham actualice, actualizase los planes para su funeral. Ojito con esto, ¿eh? Sin embargo, hay que destacar que el funeral de Carlos III se lleva planeando y organizando desde que su madre falleciese. Ojito que por ley esto es así. Sabemos que por ley esto es así, pero una cosa es que se piense. Entonces, ahora el próximo en teoría en fallecer es él y otra cosa es que permanentemente estén actualizando según es la fecha donde vaya a fallecer. ¿A quién tenemos que llamar? ¿A quién no? ¿Cómo lo hacemos? Según la situación actual, ¿llamaríamos a tal presidente del gobierno? ¿Sí? ¿No? Para que esté presente, llamaríamos a tal la cual... O sea, fijaros que no es moco de pavo. Como decía al principio del vídeo, el hecho de que alguien tan importante como el rey Carlos III pudiera fallecer pronto y permanentemente estén organizando o reorganizando, mejor dicho, su propio funeral y que él tenga que ser partícipe de que están preparando su propio funeral. O sea, ¿cómo podría una persona levantar cabeza si ve que su propio equipo en la Casa Real Británica está preparando su propio funeral, no? O sea, es como darle un mensaje de... bueno, por si acaso te lo vamos preparando, ¿no? En fin, malas señales, ¿no? Bueno, esta planificación, según informativos Telecinco, la suelen llevar a cabo desde Buckingham constantemente y está organizada en un documento de más de 100 páginas llamado la operación Puente Menai. Siempre le dicen, no sé qué, de cruza el puente o no sé, unas palabras clave que al final sabemos todo el mundo, ¿no? Bueno, y vamos a ver si hay algo más. Bueno, como sabéis, el pasado 5 de febrero el rey Carlos III sorprendió anunciando que padecía cáncer en el anuncio en el palacio de Buckingham sobre el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III y dejaba atónito al mundo entero. Según informativos Telecinco, la familia real destacaba que el monarca ha optado por dar a conocer esta noticia para evitar especulaciones y con la esperanza de que contribuya a crear conciencia sobre el cáncer, que además lo hizo, por ejemplo, con el tema de la operación de próstata. Se multiplicaron las llamadas a las páginas web y a los sitios oficiales de sanidad y creó un alarma social importante para bien, ¿no? Porque al final más vale prevenir que curar, ya no solo por lo moral, sino por lo económico y lo físico, ¿no? Es decir, que una persona no lo pase mal si se le detecta a tiempo, no es lo mismo que, oye, me duele mucho algo, no sé lo que hay, cuando va ya te lo han detectado tarde. Y al final sale más costoso para la seguridad social y además para la sanidad pública, sino además, bueno, la desgracia de no haberlo pillado a tiempo, tener que pasarlo mal. Ese hombre, en el caso de la próstata, y la familia, por ende, que perdería a una persona, ¿no? Bueno, desde entonces los rumores no dejan de merodear alrededor del rey Carlos III, aunque se le ha visto en alguna que otra aparición pública. Poco se sabe del estado de salud del monarca, por eso son muchas las teorías que mantienen los medios internacionales sobre el cáncer que padece el hijo de la reina Isabel II. Segundo, hasta tal punto llegan estas hipótesis que algunos medios internacionales como The New York Post o Page Six apuntan a que la salud de Carlos III se estaría deteriorando progresivamente. Es decir, chivatazo increíble. Cuando pensábamos que todo iba bien, incluso él de vez en cuando lo vemos, incluso con su pelo y tal, lo vemos que está bien. Entendemos a lo mejor que no le están dando una quimioterapia tan fuerte porque valorando la edad y el estado quizás sea muy arriesgado y podría caer en el intento. Y vayan progresivamente arriesgándose un poco a que no hay otra opción. Es complicado, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, el palacio de Buckingham, como decía, trabaja en el funeral de Carlos III desde la muerte de su madre, al parecer, y según se obtienen estos medios, el estado de salud de Carlos III habría provocado que el palacio de Buckingham actualizase los planes para su funeral. Sin embargo, hay que destacar que el funeral de Carlos III se lleva planeando y organizando desde que su madre falleciese una planificación que suele llevar a cabo desde Buckingham constantemente y que está organizando en un documento de más de 100 páginas llamado la Operación Puente Menay. Pero no significa que el hecho de que esto sea lo lógico, lo habitual y lo normal, el hecho de que esté reorganizando, pues pondría nervioso cualquiera, ¿no? Los planes han sido desempolvados y se están empezando a actualizar activamente. No es más de lo que cabría esperar, dado que al rey se le han diagnosticado cáncer, pero la circulación de ellos ciertamente ha enfocado las mentes, desvela un antiguo miembro del personal vinculado a los cortesanos en servicio del palacio de Buckingham, The Daily Best. ¿Cuál es el estado actual de Carlos III? Sin embargo, otras voces apuntan a que el padre de Guillermo y Harry se encontraría débil en su lucha contra el cáncer. Está decidido a vencerlo. No estamos hablando de ni... Estamos hablando de informativos telecinco, que no estamos hablando del medio digital de este, del otro, que son fake. No, no, estamos hablando de informativos telecinco. Está decidido a vencerlo y lo está dando todo, pero eso no quita con que lo vaya a conseguir. Ojalá que sí, por supuesto, ¿no? Un toquemos madera. Más de lo que dejan entrever, comenta un viejo amigo de la familia real británica al periódico The Daily Best. Bueno, con nuestros mejores deseos, como siempre digo, esperemos que se recupere, que podamos contar en varios meses que las primeras pruebas han dado positivo, que ya el cáncer le está remitiendo, que está cogiendo más fuerza y que esto solamente sea un mero bajón, que ha llegado a lo mejor un poco con retardo y que no está tan mal. Pero la realidad es esa. Me gustaría deciros otra cosa, ¿no? En fin, mi gente, insisto, con mis mejores deseos para el Ricardo III y para Cain Middleton, por supuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo y que sepáis que aquí vais a estar al tanto de últimas horas de todo lo sucedido concerniente con la monarquía británica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego y gracias. 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 Gracias.